Se llama Te me fuiste al más allá Arremetieron contigo, notaron la vida Te extraño tanto, hijo mío No sé quién tuvo la culpa, esta terrible tragedia ¿Por qué ocurrió? No me explico Hubiera dado mi vida, de haber sido posible Para que así no te fueras Contigo me he sepultado, mi alma la destrozó Me duele mucho tu ausencia Tu recuerdo sigue vivo aquí en mi mente Como sol de mediodía en mi corazón resplandecié Yo me fuiste al más allá donde también He de llegar tarde o temprano a reencontrarnos para siempre Yo me fuiste al más allá donde también He de llegar tarde o temprano a reencontrarnos para siempre He de llegar tarde o temprano a reencontrarnos para siempre Y yo me fuiste al más allá donde también He de llegar tarde o temprano a reencontrarnos para siempre Y yo me fuiste al más allá donde también Extrovertido en mi bastoncito me espera Mi querido guardaespalda De una esperada partida Y sabe cuánto llorar Mi consentido del alma Te recuché ciertas cosas Y que no estás me pregunto Si como padre fui menos Jamás sabré la respuesta Te la llevaste hacia el culto Hacia tu descanso eterno Tu recuerdo sigue vivo aquí en mi mente Como sol de mediodía en mi corazón resplandecié Yo me fuiste al más allá donde también He de llegar tarde o temprano a reencontrarnos para siempre Yo me fuiste al más allá donde también He de llegar tarde o temprano a reencontrarnos para siempre ¡Gracias!